Cazaca Blanca en la tarde de hoy, con vivos azules y rojos. Está el Esportivo en el Fortín, se va a venir el Ateneo de Santa Rosa, aparece el Ateneo, está el equipo de Villa Santa Rosa de Río Primero. Recordemos, ahí está entonces el equipo, están para mover entonces el número 10 Ludueña y el número 9 Molina, arrancó el partido en el Fortín. Están jugando el Esportivo 24, Cazaca Blanca, el Ateneo Juvenil Acción de Santa Rosa, Cazaca Azul con vivos rojos. Por aquel sector del campo, el número 11 Santillán, ahí está Santillán, jugó con Lautaro Smith, intenta girar ante la marca del jugador del Ateneo, sigue Smith, ahí está Transión, viene el centro de atrás, le va quedando Carnero. Gol, 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 El Esportivo 24, van todos al área, se mueven, se agarran, se manotean, va a venir el tiro de esquina, va a buscar el arco, perdón, el tiro libre, primer palo, Gol, 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 Del Ateneo, Santa Rosa, vino el remate, que va a ser Villafañe, ahí estaba, cae en el punto penal, la pelota, viene el centro, Gol, 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 del Ateneo, apareció el dos garis, los anticipó a todos, bien, ahí está Carnero, que le dio el tiro libre, va cayendo al área, Gol, 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 Carnero que remate el arco, estaba bien parado Garis, le va quedando a Gómez la pelota, ahora Bianchotti, ahora va mano a mano Ludueña, atención, va mano a mano Ludueña, mano a mano Ludueña, 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 y se va a ir Bustos, los dos hombres de Ateneo, ahí está, le dio Funé, Gol, 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 del Ateneo, al minuto 45, Sergio Funes, el número 15 Funes, cuando el árbitro del partido, el señor Díaz, dice que aquí ha ganado el Ateneo de Santa Rosa, sobre la hora, sobre el final. Gracias.